Tamo, tamo, suena bonito Cantando sus lindas cumbias 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 Capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar, listo capricho, capricho de verdad, tronco y orquesta, compadre. Capricho de verdad, que con malicia nos invita a gozar, listo capricho de verdad, tronco y orquesta, compadre. Para mi gente, tropical y puntual. Oh, 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 oh ¡Voy! Voy a bailar cumbia linda Ligia, ves canciones Mucho amor La mucura es en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cintura, mamá, no puedo con ella La mucura es en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella ¡Vuelve pronto! ¡Vamos! 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 Ay, qué tristeza me da ¿De qué sirve el orgullo de haber nacido en mi patria Si sus gobernantes llegan poder vivir dignamente Si tenemos la pobreza como primer mandamiento Un saludo para todos los emigrantes en el mundo De parte de Mauricio Flores Llora madre, llora en mi voz La partida de su padre Que viaja con la esperanza De su vida mejorar Nadie es propio en su tierra Y según sabio refrán Nos ponemos a llorar Viendo el avión despegar Pero nos tranquilizamos Porque van a trabajar Hay que salir de mi patria Si es que se quiere triunfar Pero nos queda el consuelo ¡Qué tristeza me da ver! ¡Y que te emigrantas! ¡Ay, qué tristeza me da ver! ¡Y que te emigrantas! A la gente que está afuera Les pido pronto volver Para que si ellos puedan A sus hijos A sus hijos Madrecita querida En tu día traigo al te canto Madrecita querida Madrecita querida En tu día traigo al te canto Por mensaje de amor Para el ser más lindo del mundo Por mensaje de amor Para el ser más lindo del mundo Eres flor tan hermosa Que mi Dios trajo a este mundo Eres flor tan hermosa Que mi Dios trajo a este mundo Para darme la vida Y criarme con mucho amor Para darme la vida Y criarme con mucho amor En tu rostro se nota El sacrificio y el sufrimiento En tu rostro se nota El sacrificio y el sufrimiento Para hacer de nosotros Para hacer de nosotros Personas de bien del mañana Para hacer de nosotros Personas de bien del mañana Música 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 Madre mía Te canto Estos dulces versos de mi inspiración Rosados con el alma Creación divina del corazón Madre mía Te canto Estos dulces versos de mi inspiración Rosados con el alma Creación divina del corazón Música Por haberme dado mucho amor Solo me queda decir Música 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 Ahora que ya te olvidé En vano sufrí por fin Al saber que tú no vales la pena Porque juegas con los hombres Con malicia y falsedad Y a pesar que como un loco Yo me enamoré de ti Gracias a Dios Nunca me dijiste si Pero te arrepentirás Y ya será muy tarde Música Música No sé como sucedió Que me enamoré de ti Yo creía que eras una mujer muy buena Pero tarde descubrí La maldad que hay en tu ser Ahora yo estoy muy contento Ahora yo estoy muy contento Porque sé que te olvidé Gracias a Dios Nunca me dijiste si Gracias a Dios Nunca me dijiste si Gracias a Dios Nunca me dijiste si Música